Hoy salimos a la comunidad con toda la oferta educativa de APANE para mostrar y dar a conocer nuestra institución que ya tiene una trayectoria de 38 años en el medio, en el marco de la Semana de la Educación Especial y este año, como comentaba hace un rato a otros colegas, con un plus especial para nosotros muy importante porque la parte laboral, la formación laboral de jóvenes y adultos cumple 25 años el local de Avenida Presidente Castillo 682, hoy 4 de octubre del 97, abría sus puertas Diariamente trabajamos cada una en una de las sedes diferentes, tanto en Maipú como en Sija trabajando cotidianamente con las personas con discapacidad En Maipú 220 funciona todo lo que es la escuela, nosotros en la escuela funcionamos en dos turnos, mañana y tarde y en la escuela se trabaja lo que es la modalidad especial con grados pedagógicos donde se trabaja una currícula adaptada a la currícula que trabajan cualquiera de los otros niños que asisten a las escuelas de nivel inicial, primario o secundario Cotidianamente es un trabajo arduo que sí o sí se necesita el apoyo de la familia y por supuesto de la comunidad también Nosotros desde que salen de Maipú ingresan a los talleres al Sija, al Centro Integral para Jóvenes y Adultos de Apane y transitan lo que es la formación laboral Luego de un periodo de transitar en cada una de las ofertas que tenemos como el taller de carpintería, panadería y huerta en este momento trabajamos la intermediación laboral Salimos también a la comunidad y a los comercios del medio a hacer observaciones, prácticas, pasantías hasta que los jóvenes adquieren, digamos, la certificación de que han concluido la formación y ya pueden desarrollar, desempeñarse laboralmente como auxiliares ya sea en taller de panadería, en una carpintería o en cualquier vivero o huerta ¿Cómo siguen hoy las actividades? Bueno, estamos hoy acá hasta el mediodía y después en turno tarde de 16.30 a 18.30 en ese horario van a venir los alumnos más chiquitos de la escuela que ellos asisten en turno tarde y mañana a la mañana continuamos acá con las mismas actividades hasta el mediodía